Ibercastle cuenta con más de 25 años de experiencia y sabe que un fallo en el control de calidad dentro del proceso de producción puede suponer el deterioro de la imagen y la reputación de cualquier empresa. El objetivo principal es cuidar la marca de los clientes, proteger los productos y al consumidor final, con diferentes líneas como es el detector de metales, rayos X o control de peso dinámico. Ibercastle aprovecha su presencia en ISPAC para presentar sus últimas novedades. En la feria ISPAC hemos venido a presentar el último detector de metales Multisense con el cual conseguimos mayores prestaciones, se detecta un 50% más que un detector de metales normal, trabajan varias frecuencias al mismo tiempo. Pero éstas no fueron las únicas novedades. Tenemos el equipo combinado que es un equipo muy compacto en el cual tenemos incluido lo que es el detector de metales y el control de peso dinámico. O se puede hacer la combinación con rayos X. Entonces aquí estamos comprobando cuerpos extraños con rayos X y controlando que el peso del producto sea el correcto. De esta manera garantizamos que al consumidor final le llegue a un producto con el peso justo y que es libre de contaminaciones. Ibercastle enfrenta con ilusión los desafíos de la industria cada vez más exigentes, por lo que también presenta sus equipos de rayos X. El rayos X es otro de nuestros productos de estrella el cual puedes detectar cuerpos extraños como vidrio, piedras, metales, huesos, plásticos de alta densidad y se puede utilizar para productos que vengan envasados en aluminio, envasados en tarros de cristal, con tapa metálica. Otra de las principales ventajas del rayos X queda registrado el punto exacto donde está la contaminación. Podéis tener un registro de toda la producción y guardar las imágenes que indica dónde está la contaminación y podéis recuperar ese producto, eliminarlo de una manera más efectiva. Ibercastle sigue apostando por la innovación y la búsqueda de soluciones personalizadas para cada empresa que confía en sus sistemas de inspección. Ibercastle, especialistas en sistemas de control e inspección en línea para todo tipo de producto e industria.